El Espíritu del Señor está sobre mí. Para mí, mis hermanos, es un honor presentarles a los recién bautizados ahí en Venezuela, en el Centro Penitenciario José Antonio, en Anzuategui, Puente Ayala. Y gracias al Pastor Camil Nader y al Pastor José Reynoso, que hicieron posible, junto con sus líderes, este tremendo acontecimiento. Así que hermanos, aquí les presentamos a mis hermanos, acá de parte de Cristo Libera, Roy Muñoz y su equipo. Mira, hermanos, qué belleza, qué hermosura. Nosotros estuvimos ahí, estuvimos ahí, ahora que estuvimos en Venezuela, conocimos a muchos de ellos. Veamos aquí. Gracias, Señor, por permitirme disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por permitirme disfrutar de tu presencia. Se puede escuchar mejor. Gracias, Señor, por permitirme disfrutar de tu presencia. ¡Pero vamos a tomar avance, Señor! ¡Pero vamos a tomar avance, Señor! ¡Pero vamos a vivir a cante la victoria! ¡Pres gritos de victoria, fuentes que son por el Senado! Y pasamos por el truco de nuestro hermano, pastor, Juan Carlos, la Rosa, con la biografía de la Iglesia Peña de Usted durante toda esta trayectoria de 41 años. ¡Amén! ¡Pres gritos de victoria! ¡Somos para Dios! ¡En el nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo de Dios! ¡Vinora! 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 ¡Nace el Señor por este Señor! ¡Aleluya! ¡Vinora! 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 ¡Aleluya! ¡Ahí está el oficio! ¡Aleluya! Estamos en diciembre de 2022, esto fue el centro presidenciario José Antonio Nanzuategui Fuente Ayala. Con la iglesia Peña de Obrecht. Es grandioso, esto es listo en todo lugar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guau. 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 Ahí están los que fueron bautizados mis hermanos. sweetie. güau. Gloria a Jesucristo. Por eso. La verdad que la misericordia de Dios nos alcanza en donde estemos metidos. Ahí nos llega la misericordia del Señor. Guau. Estos hombres. Guau. Conocieron a Jesucristo ahí. Y fueron bautizados ahí. Guau. 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 Así que mis hermanos. Gracias. Este trabajo tan tremendo, tan glorioso. de trabajar para el reino de Dios ahí incluso dentro de esas penitenciarias y así estamos en muchas partes en Colombia muchas partes en Venezuela y en el mundo entero yendo a las cárceles así que una vez más felicidades a todos ustedes mis hermanos de ahí del centro penitenciario José Antonio Anzuategui en Puente Ayala y que tengan todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año los bendice acá en el nombre de Jesucristo el equipo Roy Muñoz y todo el Ministerio de Cristo Libera Internacional incluido por supuesto la patroa Violeta el equipo que fue a visitarlos allá en Anzuategui bendiciones pues Gloria a Jesucristo en la grasa del Rey de Red Salud señores Felicidades vamos para adelante para adelante en el nombre de Jesucristo la patroa Violeta la patroa Violeta la patroa Violeta Gracias por ver el video.